Hoy vamos a ver la bomba atómica y la rendición del Japón. La vez pasada habíamos dejado un avión B-29 sobrevolando sistemáticamente sobre Hiroshima, sobre el área de la ciudad de Hiroshima a una determinada hora de la tarde, de manera tal que se les fue acostumbrando a ver un avión a gran altura, solitario, y que eso no despertara voces de alarma entre la población. Ahí habíamos quedado, pero antes de esto pasaron dos cosas de gran trascendencia, una de las cuales va a determinar esta decisión. Son contradictorias entre sí, porque el final de la Segunda Guerra Mundial va a ser muy contradictorio. Va a estar lleno de cosas terribles también y de grandes pesadumbres y de lecciones históricas y de profundas contradicciones. Por un lado, ha tenido lugar una conferencia en San Francisco que da nacimiento a las Naciones Unidas. Esa conferencia dice, Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, decididos a salvar las generaciones futuras del azote de la guerra, que dos veces en nuestras vidas ha infligido desgracias sin cuento a la humanidad, reafirmamos nuestra fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres, y en todas las naciones grandes o pequeñas. Establecemos las condiciones bajo las cuales la justicia y el respeto por las obligaciones que se derivan del cumplimiento de los tratados y otras fuentes del derecho internacional puedan ser sostenidos. Promoveremos el progreso social, la mejora del nivel de vida del marco de libertades ampliadas. Practicaremos la tolerancia y la convivencia de los unos con los otros como buenos vecinos. Aún haremos nuestros esfuerzos para mantener la paz y la seguridad internacional. Haremos que, por la aceptación del principio y el establecimiento de mecanismos adecuados, la Fuerza Armada jamás llegue a usarse, excepto en el interés de todos. Emplearemos los mecanismos internacionales para el bien del progreso social y económico de todos los pueblos. Y así hemos decidido agrupar nuestros esfuerzos para el logro de estos objetivos acordados en la presente Carta de las Naciones Unidas, estableciendo una organización internacional que se conocerá como Naciones Unidas. Esta es la carta de 19 capítulos de 1945 en la conferencia de San Francisco. Las Naciones Unidas van a estar conformadas por los países que vencieron la guerra y van a estar excluidos los países que fueron los agresores. Y va a tener un mecanismo que se llama el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es un organismo que tiene derecho a vetar las resoluciones que se tomen, pero no las discusiones. Es decir, la Asamblea General puede discutir todos los asuntos como quieran. Esa Asamblea va a tomar una resolución. Esa resolución puede ser o no vetada por el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está conformado por los Estados Unidos, por la Unión Soviética. Francia va a entrar. Francia se logró hacer valer hasta llegar al Consejo de Seguridad. Inglaterra, en un principio, está Inglaterra después de entrar a China, pero en un principio está la Gran Bretaña también, pues desde el principio. Y la idea es que el Consejo de Seguridad es el que tiene la capacidad de vetar las resoluciones. Esto suena excluyente en términos en que las mismas potencias son las que pueden vetar las resoluciones que tome la Asamblea General. Fue un mecanismo que se hizo para hacerlo, digamos, ágil y operativo en términos de darle un poder real a las potencias en lo que es el establecimiento de la ONU, porque se consideraba que la Sociedad de las Naciones, su antecesora, que se había disuelto en las posprimerías de la Primera Guerra Mundial, no tenía mecanismos que permitieran concretar las debaques. Entonces decían que todos decidían al mismo tiempo, entonces finalmente era muy difícil que llegara a establecerse una decisión unánime por un lado, y por el otro lado no había una operatividad en términos de los que realmente tenían un peso específico. Entonces se sienta la gente que se considera que tiene un peso específico, y ese es el caso de los anteriormente nombrados, pero tienen votos diferentes. La Unión Soviética tiene tres votos. Esos tres votos incluirían a Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Y los tres votos de los Estados Unidos quiso incluir a Argentina, lo cual dividía a las naciones porque Argentina estaba bajo el régimen de Perón, y Perón había sido un partidario del eje. Entonces, empiezan las Naciones Unidas y empiezan como una manera de garantizar la universalidad de los derechos humanos. Tienen el organismo de control que es el Consejo de Seguridad, que es el que decide finalmente qué se va a hacer y qué no se va a hacer sobre lo que se ha discutido y votado en la Asamblea General. Ahí, digamos, hay un mecanismo de poder intrínseco desde el principio. Y, en ese momento, la universalidad de los derechos humanos es muy importante porque eso es el reconocimiento de que se han trascendido límites demasiado aterradores y que hay que volver a los principios de los derechos humanos como directriz para regir el mundo. Eso es fundamental. Entonces, en ese momento, se toma la decisión que es el sueño de Roosevelt y que fue lo que él decidió dejar como herencia para que hubiera organismos, instancias de consulta y evitar que los fantasmas de la guerra, como dice la misma carta, la carta dice que es precisamente decididos a salvar a las generaciones futuras del azote de la guerra, van a tratar de encontrar un mecanismo de consulta e intermediación para evitar que las guerras se expandan y ese es el sentido que tienen las Naciones Unidas y han pasado 60 años muchas cosas, mucha agua bajo el puente, pero el sentido fundamental es este, universalizar los derechos humanos, garantizar mecanismos de intermediación internacional y capacidades de decisiones que puedan mediar en los momentos y tomar resoluciones sobre los países que en un momento dado puedan agredir a otros. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, esa fue una, la carta de las Naciones Unidas. Pero como el final de la guerra es tan contradictorio, también va a haber una conferencia que es la conferencia de Postdam. La conferencia de Postdam, todo esto es antes de la decisión de lanzar la bomba atómica. La conferencia de Postdam va a ser en julio. Es la continuación de la de Yalta y la conferencia de Postdam tiene como objetivo discutir, digamos, afirmar lo que se pactó en Yalta. Pero va a haber una cantidad de tensiones ahí. Va a haber tensiones porque en la conferencia de Postdam ya está instalada la Guerra Fría. Digamos, ahí se sientan las bases de lo que va a ser la Guerra Fría. En la conferencia de Postdam, en el principio está Churchill, pero inmediatamente después lo llaman de Londres. Las elecciones van a tener curso en ese momento en Inglaterra y es cuando decimos que el hombre que los llevó a la victoria no va a ser el hombre que los lleve a la paz. En ese momento Churchill pierde las elecciones y Clement Attlee lo va a reemplazar en Yalta. Roosevelt ha muerto. Truman, un sureño de Missouri, va a ser, como vicepresidente, el que reemplace a Roosevelt. Y Stalin va a estar con un par de desconocidos. Se sientan a debatir lo que se va a decir en Postdam. Hay una sobre las decisiones que se habían comentado en el asunto de la servilleta y hay un montón de inconsistencias ahí. Unos dicen que entendieron mal los acuerdos de Post, de Yalta, que no están haciendo las cosas como se dijeron. Ahí empieza, digamos, a haber una interpretación diferente sobre lo que se pactó en Yalta. Y la Unión Soviética quiere hacer valer también su dominio territorial y los Estados Unidos están en la negociación cuando le llega, en ese momento, un telegrama de afán a Truman que le dice, el bebé ha nacido bien. Ese telegrama significa que el experimento de la bomba atómica, como habíamos visto, ya estaba funcionando. Cuando Truman sabe que la bomba atómica está funcionando, en ese momento sabe que no necesita la ayuda de la Unión Soviética para derrotar a Japón. Porque todas las concesiones que se hicieron en Yalta para la Unión Soviética y el gran terreno que logró sacar Stalin de esa cumbre eran importantes porque necesitaban a la Unión Soviética para derrotar a Japón. Había caído Alemania, pero todavía faltaba Japón. Pero ahora, con la bomba atómica, no van a necesitar la ayuda de la Unión Soviética. Al no necesitar la ayuda de la Unión Soviética y al tener todos estos resquemores, porque Polonia no fue invitada a las Naciones Unidas porque estaba invadida por Rusia y Rusia decía que, ¿cómo así? Que ella en Yalta le había concedido a Grecia y Grecia sí era parte de las Naciones Unidas y Polonia no. Entonces, le digo, es que Polonia es lo mismo que la Unión Soviética porque usted la tiene invadida. Necesitamos una Polonia libre. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas que ya no van a negociar o no están interesados en negociar con la Unión Soviética porque ya no es vital para ellos que la Unión Soviética entre a los ayude a terminar la guerra con Japón. Eso le da a Estados Unidos una capacidad de negociación inmensa, lo convierte en una potencia, pone a la vista el fin de la guerra. Ese telegrama cambia el curso de la negociación de la conferencia de posta. Con ese telegrama ya la cosa queda muy a favor de los Estados Unidos y ahí es cuando empiezan a negociar duro y es cuando se va tomando, digamos, el punto de partida para la decisión de la bomba atómica. Ahí se decide la división de Alemania en las cuatro zonas. En la zona francesa, en la zona británica, en la zona norteamericana y en la zona soviética. Ahí se decide la desnazificación de Alemania y la desmilitarización de Alemania y se decide que no se acepta sino la rendición incondicional de Japón. Esos son como, digamos, los puntos fundamentales que se deciden en la conferencia de posta. Entonces, mire cómo es de contradictorio el fin de la guerra. Que antes de tomar, digamos, del estallido de la bomba atómica, por un lado se hacen las Naciones Unidas y por un lado la vinculación universal, el carácter universal vinculante de los derechos humanos y por el otro lado se generan las condiciones en la conferencia de posta para tomar la decisión de la bomba atómica. Y en la conferencia de posta también se decide que va a haber cosas que no pueden hacerse, que aunque la guerra sea atroz, la guerra debe tener reglas. Que hay cosas que no deben permitirse, que hay cosas que deben castigarse ejemplarmente porque la humanidad no debe incurrir en ellas. La guerra debe tener reglas. No se puede usar armas químicas ni armas indiscriminadas. Y esta conciencia histórica de que la guerra tiene reglas es lo que va a llevar al posterior proceso de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg que van a ser la valoración histórica de las atrocidades que se cometieron y es donde se va a dar la dimensión del holocausto, la verdadera dimensión del holocausto. Estas son decisiones que se toman en posta. Pero es un criterio de que la guerra tiene límites. Y que hay cosas que no se deben hacer. Y sin embargo, a pesar de que este criterio va a llevar a los juicios de Nuremberg, a pesar de las elecciones morales tan importantes que se pretenden sacar, se va tomando el elemento de la decisión de lanzar la bomba atómica sobre Japón. Que en rigor sería contrario a todo lo que se ha dicho porque se sabe que es un arma de una capacidad de destrucción como ninguna otra en la humanidad. Y para esto también debería haber reglas. Esto queda dentro de los horrores que nunca deberían haber pasado en la humanidad y sin embargo estamos en el momento de los vencedores. Y la decisión se toma. Entonces la decisión se toma porque geopolíticamente hablando resulta mágica. Resulta mágica porque les elimina el problema de tener que pactar con la Unión Soviética cuando la Unión Soviética se les está antojando un rival de gran peso para el mundo de la posguerra. Les elimina el costo político a los norteamericanos de tener que llevar una cantidad de bajas de que cientos de Okinawa será su definición. Cientos de Okinawa. Okinawa era la medida de la ferocidad de un combate que ellos no deseaban repetir. La batalla de Okinawa. Vamos a evitar cientos de Okinawa. Vamos a salvar vidas. Vidas norteamericanas. Porque esas eran las que quedaban en ese momento. Entonces geopolíticamente quedaría Estados Unidos como una potencia de una vez a la Unión Soviética también le quedaría claro cómo sería como el talante de las cosas. Es una solución que aparentemente digamos logra darle una salida a este pedazo del telón final de la guerra. Entonces desde el punto de vista geopolítico esto resulta de lo más conveniente de todas maneras se lo va a comentar Truman se lo alcanza a comentar a Churchill y se lo alcanza y bueno no hay problema. Entonces van a hacer todo esto la bomba atómica originalmente se había concebido para ser empleada contra los alemanes pero no alcanza a estar los alemanes ya ha caído Alemania entonces se piensa en que va a ser sobre Japón que se va a utilizar y que esto va a resolver todo el engranaje geopolítico del fin de la segunda guerra mundial. Un comité evaluador ha descartado el efecto de demostración sobre una isla deshabitada como un paso previo a utilizar la bomba sobre la población entonces el efecto de demostración no ni siquiera se intentó se había invertido demasiado en el proyecto Manhattan como para no utilizarlo como arma de guerra contra Japón había intereses de todas clases geopolíticos económicos militares digamos una multica cantidad de causas que no se pueden atribuir a una sola van a llevar a esta decisión y cuando el comité decide que descarta el efecto de demostración y militarmente deciden que después de toda esa inversión eso mejor dicho para que dejar perder la plática de una isla sobre la población que es como lo más aterrador de todo después de todo eso las cosas están dadas para ver el curso de ese avión B-29 que sigue recorriendo sistemáticamente en la tarde los cielos del área de Hiroshima del área de Hiroshima de Hiroshima o menos se Pero una cosa es la geopolítica, los intereses, la multicantía de causas, que esto, que lo otro, que mire que esto es la solución, que con eso se va a rendir Japón, que con eso se ahorran la cantidad de vidas, que eso nos elimine el problema con los soviéticos. Todos esos elementos están en juego. Pero una cosa es la geopolítica y otra cosa es la humanidad. Una cosa son las grandes decisiones sobre las mesas y otra es lo que le va a pasar a la gente a partir de las grandes decisiones. Y eso no lo cambia la retórica de la guerra. Entonces, había una propuesta de tres ciudades, pues eran Hiroshima, Kokura, Nigata o Nagasaki, según el momento meteorológico en que estuviera. O sea, a última hora se decía más o menos cuál era la ciudad. Y empieza a sobrevolar el B-29. El avión que echaría la bomba, como todos los... Pues había muchos B-29s, el piloto decide ponerle el nombre de la mamá suya para que se recordara de ahí en adelante con un nombre específico y no solamente un B-29. El nombre de la mamá del piloto, como dicen en los libros de álgebra, el nombre de la mamá del piloto es Enola Gay, por eso se llama así. Entonces, en ese momento está sobrevolando el avión y le dan la indicación de que el objetivo va a ser la ciudad de Hiroshima. A las 8 y 15, a una hora inusual, porque el avión normalmente sobrevolaba por las tardes. A las 8 y 15, los habitantes de Hiroshima, que se han levantado en la mañana, están haciendo los desayunos, están empezando las labores del día, ven el avión que todos los días habían visto, a una hora inusual, eso sí, porque pues era más temprano, y de pronto cae la bomba, lanzan la bomba, son las 8 y 15 de la mañana del 6 de agosto de 1945. Y cae la bomba, esto tiene tres ondas explosivas, la última de las cuales es radioactiva. Entonces, hay una onda incendiaria, hay una onda explosiva y hay una onda radioactiva. Entonces, cae la bomba, ellos alcanzan, se les dice que tiene que hacer el giro, ponerse las gafas oscuras, porque el resplandor va a ser muy grande, se ponen las gafas oscuras, hacen el giro, miren a ver que la bomba haya caído, la bomba estalla en el aire, no va a estallar en la tierra, estalla en el aire, inmediatamente porque es en contacto con el átomo, esto no es un problema de gravedad. Esta bomba lo que hace es generar una reacción en cadena sobre los átomos, y como todos estamos compuestos de átomos, entonces lo que va a hacer es bombardear lo que nosotros somos en sí mismos, todos estamos hechos de átomos, entonces esto bombardea los átomos, por eso estalla en el aire. Entonces cuando estalla, empiezan las llamas de color azul y rojo, seguidas del espanto de los truenos insoportables, luego las oleadas de calor, empiezan a caer sobre Hiroshima y lo van arruinando todo, y una montaña de nubes se va a remolinar sobre el cielo, y en el centro de la explosión aparece un globo así gigantesco, y una ola gaseosa de 750 kilómetros por hora barra la distancia de 6 kilómetros de radio. Diez minutos después de la primera explosión, cae una lluvia negra y pesada, que cae sobre el noreste de la ciudad, y después de esto viene el estrépito de la explosión, entonces en ese momento ha caído la bomba atómica, y queda arrasada la ciudad de Hiroshima, muchas veces, a lo largo de todo el siglo XX y el comienzo de lo que lleva, hemos visto estas imágenes, y los efectos de la radiación, ya los hemos visto muchas veces, y cómo quedó todo, y lo que pasó, porque es que además la gente no va a morir inmediatamente, hay una cantidad de gente que muere inmediatamente, pero es que hay otros que van a morir a las dos semanas, o a los seis meses, o a los tres años, a los diez años, a los veinte años, todavía hay gente, es digamos, todo lo que, la gente va a morir en unos tiempos largos, unos mueren inmediatamente, pero otros van a morir después, entonces hay gente que empieza a presentar toda clase de heridas, y depósito, y todo eso, y van a morir, pero hay otros que no les duele nada, y a las dos o tres semanas mueren, así nomás, van a morir, ese es el momento en que se desata la destrucción más grande, que la humanidad conozca, sobre la ciudad de Hiroshima, y esto va a ser más allá de lo que la imaginación humana puede tolerar, o puede imaginar, y los niños están con las pupilas llenas de vidrios, también por las explosiones, y esto, además esto va a afectar a los genes, ¿no? las siguientes generaciones quedan afectadas, la gente queda ciega, la mayoría de la gente queda ciega, las sombras quedan pintadas, sobre los hierros retorcidos, quedan fundidas contra las paredes, hay gente que quedó fundida en el asfalto, y quedaron las siluetas de los seres humanos fundidos sobre las calles, las descripciones son aterradoras, pero como en todas estas cosas la poesía, es la que nos puede dar muchas veces el tono del horror, hay un poema que se llama El caballo ciego, los que aún tenían ojos en Hiroshima, vieron el caballo ciego, las ancas chamuscadas, la cola quemada, sin crines, correr abandonado por las ruinas de la ciudad, ni la muerte osaba montar en él, y hay un poema de Vinicius de Moraes, que se llama La Rosa de Hiroshima, y dice, piensen en las criaturas mudas telepáticas, piensen en las niñas ciegas inexactas, piensen en las mujeres rotas, alteradas, piensen en las heridas como rosas cálidas, pero no se olviden de la rosa de rosas, de la rosa de Hiroshima, la rosa hereditaria, la rosa radioactiva, estúpida e inválida, la rosa con cirrosis, la antirrosa atómica, sin color, sin perfume, sin rosa, sin nada. Es el poema de Vinicius de Moraes, sobre la bomba atómica, y cae esta bomba, el horror está, además aquí hay filmaciones, el enola gay y los aviones tienen todo un material fílmico para registrar la bomba, se hizo sobre Hiroshima, porque esta ciudad nunca había sido bombardeada, y de esa madera se podía medir, con todo el impacto, el carácter experimental de la bomba atómica. Ese carácter experimental, esa curiosidad científica, ese saber qué pasa con la radiación, y el utilizar a la ciudad de Hiroshima para averiguar ese chisme, es absolutamente criminal, y hay un carácter experimental aquí, por eso no se hizo el efecto de demostración, para saber qué pasaba sobre los seres humanos, y ahí se trasciende la ira de Dios, porque son cosas que no puede perdonar el espíritu humano, y se hace sobre Hiroshima, y como esto es una operación ya calculada, dos días después, sin ninguna necesidad, pero sin ninguna necesidad, porque es que esto no altera nada, no cambiaba nada, se lanza la bomba sobre Nagasaki, la bomba de Nagasaki, no tiene ninguna necesidad de usarse, no sirve ya de nada, ya no cambia la guerra, ya está hecho lo que está hecho, y se lanzó la bomba de Nagasaki, si alguna justificación histórica tiene Hiroshima, Nagasaki no tiene ninguna, Nagasaki es un crimen contra toda la humanidad, crimen de vencedores, cuando la luz y la esperanza de las Naciones Unidas, y la internacionalización de los derechos humanos, acababan de ser aprobados, como un carácter universal y vinculante, como un referente ético, de lo que debía ser de ahí en adelante el mundo, que emergiera de las cenizas, de la segunda guerra mundial, y se lanzó Nagasaki, Nagasaki, entonces, en ese momento, Japón todavía no comprende lo que ha pasado, porque es que eso no tiene ningún antecedente, no tiene ninguna, ninguna manera de ser comprendido, lo que ha pasado en ese momento, y todas las filmaciones que existen sobre la bomba, y toda la cantidad de material que hemos visto, a lo largo de los años, es porque eso tenía un carácter experimental militar, y era importante saber con detalle, qué tipos de efectos tenían, esa es la parte aterradora, porque si no, quién va a filmar eso, no ve que ni siquiera sabían, que eso podía suceder, es que la filmación, era parte de la superproducción, de la bomba atómica, y la superproducción de la bomba atómica, era el lanzamiento, de las potencias, como la potencia hegemónica, de la segunda guerra mundial, era un efecto de intimidación, que tenía sobre la unión soviética, para decirle, cómo era que iban a quedar las cosas, era un efecto de demostración, sobre el pueblo de Japón, directamente sobre la gente, eludiendo la posibilidad, de haber hecho siquiera un paso previo, sin ningún aviso, y de ahí en adelante, empieza la tragedia sobre Japón, los japoneses son el pueblo, del sol naciente, la bomba atómica, es la fuerza más terrible del sol, los hijos de Amatserasu, la diosa del sol, fueron aplastados, por la fuerza del sol, y Operheimer había dicho, cuando el experimento había, estallado en el ánamo, que había visto los mil soles, del vagabachita, y que había contado, como yo me he transformado en la muerte, a través de los mil soles, decían, citando el vagabachita, y en este momento, los pueblos del sol, van a ser calcinados, por la fuerza misma, del sol, la condición va a ser aterradora, nadie se imagina, cuando logran llegar a la ciudad, no había puntos de referencia allá, todo había quedado destruido, no había como orientarse, y la gente que aparentemente, no sentía nada, va a empezar a morir inmediatamente, y es cuando aparece la historia, de la niña, que tuvo leucemia, inmediatamente esto, va a desatar una cantidad, de casos de leucemia, ella no quiere morir, y le dice a la maestra, que no quiere morir, y la maestra, le dice a los niños, que hagan grullas de origami, las grullas son el símbolo de origami, la inmortalidad, que hagan grullas de origami, para que la niña se salve, en ese momento, no había una cura contra la leucemia, Hiroshima empezará, una de las, de los experimentos más impresionantes, para curar la leucemia, de ahí en adelante, eso se volvería, un hito en la ciudad, pero en ese momento, no había cura para la leucemia, la niña va a morir, y los niños hacen las grullas, esa niña, hay una estatua, esa niña, en la plaza de Hiroshima, en la plaza de la paz, y los niños, de todas partes del Japón, hacen, pajaritos, grullas de origami, y las mandan para Hiroshima, para rozarle al cielo, que nunca más, nada así, vuelva a pasar, cuando suceden, las dos bombas atómicas, sobre Japón, en ese momento, ya no hay, condiciones que pactar, entonces, lo único, lo único, que podemos pactar aquí, es que no toquen, el carácter divino, del emperador, eso es como, lo único que se me ocurre, entonces, está el alto mando, debatiendo, el alto mando japonés, debatiendo, qué es lo que van a hacer, al respecto, la gente que había sobrevivido, todos los de la bomba, se llamaba, Iwakusha, que son los sobrevivientes, del infierno, los miles de sobrevivientes, toda la gente, que quedó, completamente, aterrorizada, por la bomba atómica, y el alto mando, japonés, está discutiendo, qué se va a hacer, entonces, unos, dicen, bueno, por lo menos, el carácter divino, del emperador, y, hay un momento, en que, como nadie sabe, como qué hacer, el ministro Suzuki, lanza un grito, dice, propongo que nos dirijamos, al guía imperial, era un mortal, que tenía, la audacia, de dirigirse, al emperador, ese emperador, es un dios, estamos hablando, del teno, de la religión, shintoísta, que tiene un culto, a la naturaleza, y que tiene un culto, al emperador, estamos hablando, de este dios, y, un mortal, que es del alto mando, japonés, le pregunta, qué debemos hacer, le pregunta al emperador, el emperador, simplemente, se voltea, y le dice, con una voz, completamente lenta, le contesta, al dios, emperador, Hirohito, a Suzuki, comandante, del alto mando, japonés, hay que soportar, lo insoportable, con eso se dice, que toca rendirse, y en ese momento empieza, lo que va a ser, la rendición del Japón, y la rendición del Japón, es que se va a decir, por la radio, el emperador, va a hablar por la radio, es la primera vez, que se escucha la voz, de un dios, hablando por la radio, que se ve, es la primera vez, que es la segunda vez, de un teninticino, y el inperador, el fin de la Señor, kapitán del enjoying, que es la primera vez, y a la madre, y a su parte, la madre, se ha convertido, y a su parte, y debe real, y hacer, la segunda vez, El 15 de agosto se anuncia en todas las ciudades del Japón que el emperador hablará al mediodía y todo el mundo debe estar escuchando su voz. Los trenes se detuvieron, los niños no fueron al colegio, los obreros abandonaron las fábricas, los campesinos los huertos, los altavoces estaban instalados en medio de las ruinas porque ya Japón estaba destruido totalmente, o sea, Tokio ya, en Tokio habían muerto 700 mil personas, los bombardeos sobre Japón habían aniquilado por completo el país, entonces los altavoces se hacían en medio de las ruinas. Traían la voz del Hijo del Cielo, de los pueblos del Sol Naciente. Los hombres se pusieron sus trajes de boda, a mediodía sonaron las sirenas, la radio difundió el himno nacional, el Camillago, y era la primera vez que ellos escucharon la voz del emperador y él dijo lo siguiente, El enemigo, decía la voz sagrada, ha empezado a utilizar una bomba nueva, de una crueldad inaudita, cuya potencia de destrucción es incalculable. Si continuáramos la lucha, esta nos daría por resultado no sólo la destrucción de la nación japonesa, sino que conlleva la extinción total de la civilización humana. Por eso hemos ordenado la aceptación. Y todo el Japón lloraba. Con estas palabras se rinde el Japón. Entonces la gente, con este código de honor que hemos dicho que tienen los japoneses, con esta idea de la muerte que tienen los japoneses, pues empieza una ola de suicidios colectivos, entonces llevan 200 personas al templo del emperador y se hacen el harakiri. Los adolescentes piden respetuosamente permiso a sus padres para suicidarse, algunos de ellos. Los oficiales piden permiso respetuoso ante sus superiores para suicidarse, y empieza la gente a suicidarse, y de pronto, pero aquí hay una diferencia fundamental con el Tercer Reich y con Hitler, con la persona de Hitler. Y es que en este momento, el emperador, el teno, el dios, le dice a los japoneses, después de la ola de suicidios colectivos que siguieron a la aceptación, a la informe de la rendición, le dice que la vida de los japoneses es sagrada, y que la vida le pertenece al teno, y que el teno ordena vivir. El teno ha ordenado la vida. Ningún japonés se puede matar de aquí en adelante porque su vida no es suya, sino del emperador. Ellos son pueblos shintoístas, y es alrededor de la figura del teno que se justifica su existencia. La familia imperial japonesa, su descendencia y su linaje, ha estado durante dos mil quinientos años en el trono. A veces ha tenido más poder, a veces menos, pero simbólicamente hablando, ellos son la unidad del Japón. Ellos son los descendientes de los dioses creadores, de Isamani y de Isagani. Ellos son los descendientes de Amacharazu, la diosa del sol. Ellos son la fuerza del teno. El teno ha ordenado que Japón viva, Japón vivirá, y ha ordenado que soporte lo insoportable. Y en eso se diferencia fundamentalmente de Hitler, que frente a la caída, le ordenaba al pueblo alemán que se enterrara con él. Y decía que si no había Tercer Reich, no debería haber Alemania. No, aquí tiene que haber Japón. Tiene que haberlo. Y si el teno no hubiera ordenado la vida, probablemente los japoneses, como raza y como pueblo, se hubieran extinguido completamente de la tierra, por su concepto de lo no y de la muerte. Pero el emperador dice, hay que vivir. Entonces no hay más remedio que seguir viviendo. Más adelante veremos que el drama de reconstrucción del Japón no va a ser que van a comer, ni cómo van a sobrevivir después de la guerra, no. El drama del Japón después de la bomba atómica es para qué levantarse por la mañana. ¿Qué razón existe ahora para vivir? Después de que han vivido lo que han visto. Después de la bomba atómica, ¿qué razón existe para vivir? Más adelante en Hiroshima la alcaldía generará lo que se llama el incentivo de los oficios inútiles. Y era poner a toda la gente a hacer origami. Y en la noche les compraban la producción del día para que hubiera alguna razón para levantarse, para que hubiera alguna justificación en la tierra para seguir viviendo. Empezaron a tratar de sacar del alma del Japón una razón para vivir. Empezaron a ver si podía volver a florecer, si podría volver a ver verde en el Japón. Y esto, la manera como el alma japonesa va a quedar aterrada por la visión del espanto. Es una de las cosas más impresionantes. Los niños de la generación que nacen inmediatamente después no sonreían, porque durante mucho tiempo no vieron los adultos reír, porque durante mucho tiempo no había nada de que reírse en el Japón. Y la risa, como todas las emociones humanas, también son aprendizajes e imitaciones. Los niños no sonreían en el Japón. Y la gente estaba ciega en su mayoría, en las zonas donde destruyó la bomba atómica, y los demás estaban destruidos en sus casas de papel por todos los bombardeos. Entonces viene la oscuridad, así, la oscuridad más impresionante de todas. Y Japón entra en esta fase, entonces ya no puede negociar nada, o sea, que todos los territorios que Japón había conquistado en el Asia, donde se había infligido tantísimo dolor también, esos territorios van a ser devueltos. Esos territorios en China, y esos territorios en todos esos países, esos territorios donde las mujeres fueron prostituidas en una institución que se llamaba Mujeres de Confort, que las llevaban como prostitutas dondequiera que los soldados estaban, mujeres de toda el Asia. Todos esos territorios fueron devueltos. Muchas de esas cosas no se han aclarado todavía, de todas las cosas terribles que pasaron en el Asia. Aún faltan historias sobre todas esas épocas. Japón queda completamente aniquilado, pues queda, digamos, queda destruido, pero tiene la posibilidad de salvarse, porque el Teno salva a su pueblo a través de la orden de vivir. Porque si no usted qué cuento les echa, si les ha dicho que la rendición es peor que la muerte, y que el honor es la única razón para vivir, ¿cómo les echa el cuento que se rendió? Me ha dicho, tiene que decirles algo que vaya por encima de todo, y el algo que va por encima de todo es, yo ordeno vivir. Entonces, en ese momento, los norteamericanos van a entender que no pueden tocar el carácter divino del emperador, porque se desintegra toda la sociedad japonesa y probablemente se extingue. Y eso es lo que hacen que respete el carácter divino, lo único que se podía negociar, de un país que lo había perdido todo. Pero el asunto con la bomba atómica es que ahí, en ese instante, se transgredió el límite de toda la posibilidad humana. Ahí nos encontramos con fuerzas que nunca hemos debido conocer. Ahí nos metimos como humanidad y como especie, con algo que está muy por encima de la evolución espiritual del hombre moderno. O sea, la humanidad en su conjunto no tiene de ninguna manera cómo comprender espiritualmente las fuerzas que ha desatado con el átomo. Su nivel de civilización aún no es lo suficientemente elaborado para saber qué hacer con esto, porque la ciencia tiene la capacidad de desarrollar los problemas que le competen, cómo, hacia dónde y de qué manera se pueden hacer los experimentos del átomo. Pero la ciencia no tiene la posibilidad de solucionar el problema de la existencia humana. El problema de la existencia humana lo soluciona el hombre mismo con su conciencia ética. La ciencia no puede decidir dónde parar, a dónde seguir, hasta dónde, con qué fines, de qué manera, ni sobre quiénes. No, eso la ciencia no lo hace. Eso lo hace el hombre. Entonces, en el momento en que se estalla la bomba atómica, empieza a nacer la generación de la que y el ahora, porque la posibilidad del no futuro empieza a volverse una cotidianidad. La espada de Damocles ha caído sobre las civilizaciones humanas en la carne desgarrada de los pueblos del Japón, de la gente de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ahí nos metemos con cosas de una solidaridad que esto hace que el fin de la Segunda Guerra Mundial tenga un sabor profundamente amargo, porque ya estamos a las puertas de la rendición, pero ¿a qué costo? Al costo de una bomba atómica. Y el hombre, en lugar de aprender de los horrores de lo visto, se entusiasma y luego se va a dar una carrera amamentista insana y demencial que va a caracterizar la Guerra Fría de la bomba atómica. No se puede defender nadie. Usted no puede defenderse de una bomba atómica. Lo que puede hacer es atacar al otro. Como le pasa al famoso cuento del señor que se le aparece un genio y le dice que le da todo lo que le conceda, pero al vecino le da el doble. Entonces, le dice que hay un carro, sí, pero dos para mi vecino. Una casa así, pero dos para mi vecino y se pone a pensar y termina diciéndole sáqueme un ojo. Entonces, pues, las defensas nucleares son esas. Nadie puede impedir que caiga una bomba atómica. Lo que pasa es que usted le puede lanzar la bomba atómica suya al otro para que también muera. Sáqueme un ojo. O sea, inclusive después de muerte usted. Eso no es ninguna defensa. Nadie sabe cómo defenderse de una bomba atómica. No hay remedio, no hay cura, no hay nada para la bomba atómica. Por eso es que nosotros no tenemos la capacidad espiritual. de entender esas fuerzas. Y con este capítulo tan aterrador es que llega la rendición del Japón. Por eso el final de la guerra tiene un sabor tan amargo. Porque lo que se acaba de ver y eso que todavía no faltan los procesos de Nuremberg cuando se mire cómo son las las verdaderas dimensiones del holocausto. Entonces, llegamos al Missouri ya el día de la rendición. En el barco, el acorazado insignia, pues el más grande, el portavión el más grande que tiene los Estados Unidos, allá se van a reunir. Se van a reunir en esa mañana, se van subiendo al acorazado y allá están británicos, está MacArthur, están oficiales de Australia, oficiales de las zonas del Pacífico, todos están allá reunidos y va a empezar el proceso de la rendición. En ese momento, MacArthur entra con unas palabras que nadie se había imaginado dadas las condiciones y dice, nos hemos reunido aquí como representantes de la mayoría de los pueblos de la tierra, animados no por el espíritu de desconfianza y odio, por el contrario, todos nosotros, tanto vencedores como vencidos, debemos esforzarnos por alcanzar aquella elevada dignidad que es la única que puede beneficiar los sagrados fines de que nos disponemos a cumplir. Comprometiéndonos todos sin reservas a cumplir fielmente los compromisos que aquí vamos a asumir. Es mi más fervorosa esperanza y ciertamente la esperanza de toda la humanidad que esta solemne ocasión nazca de la sangre y las matanzas del pasado un mundo mejor, un mundo fundado en la fe y la comprensión, un mundo consagrado a la dignidad del hombre y al cumplimiento de los profundos anhelos, la libertad, la justicia y la tolerancia. Pero después de una bomba atómica esto queda muy curioso. Entonces están sentados allá los del alto mando japonés. a bordo del Misuri planteando, firmando las condiciones de rendición. Empiezan a... MacArthur saca todos los bolígrafos, le empiezan a dar a todos el acta de rendición y con ese acta de rendición Japón se ha terminado su participación en la guerra. Ahí es cuando ellos empiezan a pensar cómo fue que se metieron en una guerra de estas. ¿De qué manera? O sea, ¿qué los llevó de esa aventura militar a enfrentarse al mundo entero a una nación con recursos ilimitados para terminar firmando una rendición incondicional y total a bordo del Misuri en uno de los momentos más dramáticos de toda la historia de Japón? Gracias. Esta pequeña nación pobre había caído en la temeridad de declarar una guerra contra el mundo entero, contra las naciones más grandes, era Japón solo contra el mundo. Los japoneses empezaron a preguntarse eso y empezaron a sentir más adelante que la responsabilidad era haberse metido en una guerra tan terrible. El país de los Ceresos se había metido en el conflicto más grande y había experimentado un dolor absolutamente aterrador y la ciudad de las aguas como se llama Hiroshima había conocido los límites del horror. Japón terminaba su participación en la Segunda Guerra Mundial con un episodio del que la humanidad no tiene aún como de muchos otros la suficiente comprensión ética, existencial e histórica para poder valorar con una certeza posible lo que pasó y lo que significó en ese momento la bomba atómica y lo que significa haberla trascendido y haber utilizado la bomba atómica sobre el Japón y haberlos hecho rendirse de esta manera entonces ya no necesitaban de nadie y con la rendición del Japón ya esta es la ceremonia después con la rendición del Japón va a terminar la Segunda Guerra Mundial o sea la Segunda Guerra Mundial termina con la rendición incondicional en septiembre se hace el acta ya oficial y ahí cuando se hace el acta oficial ha terminado la Segunda Guerra Mundial pero quedan muchas cosas todavía termina así de esta manera termina con de la peor manera posible o sea era una guerra que había que ganar no hay ninguna duda de eso eso mejor dicho no es un postulado que se pueda cuestionar y había que derrotar al Japón y había que derrotar a Alemania y de eso no hay no hay tutia que valga pero así de esta manera había que reducirlos a ceniza sin antes haberles advertido con un sabor terriblemente amargo termina la Segunda Guerra Mundial y por la amargura del sabor con que termina la guerra las generaciones todavía se estarán preguntando que y nos preguntamos aún cómo fue que pasó pero nuestro relato no termina con el fin de la Segunda Guerra Mundial porque nos faltan por un lado los procesos de Nuremberg la valoración ética del holocausto y las reglas de la guerra y por otro lado la reconstrucción europea y la guerra fría la reconstrucción europea es lo que fundamenta las lecciones históricas de lo aprendido las lecciones del odio lo que serán el pacto y el carbón y el acero para que Alemania y Francia no se enfrenten nunca más lo que será toda una nueva visión del mundo que renacerá sobre la ceniza y es donde están las lecciones importantísimas y valiosas y el mundo como hoy lo conocemos está en esa fase entonces nosotros vamos a ver en el siguiente programa los procesos de Nuremberg este final de la guerra está lleno de espantos porque porque Gracias.